El labio leporino es un serio problema que afecta a miles de niños en Latinoamérica. Una operación puede cambiar sus vidas para siempre. Comprando productos Colgate, contribuyes a esa misión de Operación Sonrisa. Porque detrás de cada labio leporino se esconde una bonita sonrisa, esperando a ser descubierta. Colgate y Operación Sonrisa. Juntos cambiando vidas de sonrisa en sonrisa.